Se espera ampliación del primero y segundo nivel de atención, el fortalecimiento de la atención de COVID desde el nivel preventivo hasta el nivel curativo, fortaleciendo por supuesto la prestación en los hospitales de los pacientes críticos. Tenemos aumento puntual en la demanda de medicamentos psicotrópicos, medicamentos que usualmente han sido usados en eventos especiales de cirugía o de sedación. El presupuesto que nosotros hasta este momento hemos formulado ha sido de 12 mil millones, el que se nos formulamos fue de 12 mil millones, 5. Sin embargo, nuestros servicios han planificado de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la prestación compleja y de los de prestación de servicios, han reflejado un POA de 18 mil millones 682. Circunscribimos nuestro presupuesto básicamente al renglón 13. Este renglón es la atención a las personas que absorben mucho de nuestro presupuesto, principalmente por las causas ocasionadas con accidentes y la violencia.